qué está pasando mi gente bienvenidos a otro nintendo o acá yo soy si jay y por aquí me estoy viendo bien aquí como que la semana ha estado y sí pero tengo un par de cositas que enseñaron como me siento estamos grabando esto hoy este sábado en la noche porque domingo tengo los playoff de lo que es pokemon united ese es el último he hecho cuatro rondas de diferentes playoff desde con esto desde cuándo desde finales de febrero principio de marzo yo creo que estoy te voy a decir te voy a decir yo mismo soy organizado y no me acuerdo ni de la fecha yo empecé esto el 24 de febrero para ser sincero 24 de febrero ya hemos hecho el 3 de marzo del 31 y mañana tenemos el del 14 este está bien par de cool porque este en el primero gano team roqueta en el segundo gano tecno tribal en el tercero gano centro del abismo y ahora vamos a ver quién se lleva el first place y de ahí el 4 de mayo vamos a tener una ronda presencial y va a ser en las nuevas facilidades de hobby corner carolina si no ha usado ahí metiendo mano apoyando y la vuelta para que el mundo sepa dónde la nueva tiendita y toda vuelta que hay así que qué es la que hay más lo que has hecho cuenta de baby yo ok mira fíjate he estado haciendo par de cositas estoy un poquito es caro porque como no había mucho tiempo libre tuve dos días de repartir como quiera democracia eso no puede faltar es importante pero hice algo especial y busqué un jueguito que estuviera especial que cogiera bien chévere en el cual y conseguí uno por cuatro pesos que se llama flara o carnage si te gusta el flow como si fuera esto es viejo es viejísimo la cosa es que en el sting de coge con unas gráficas bien brutales a 60 frames y es como si estuviera jugando este jueguito que era este burnout paradise no sé si te gustaba ese re uno de chocar el cajo algo así se siente este juego y me encantó por eso está chévere otra cosita es que hace varias semanas atrás tuvimos invitados a lo que era este o lo que es quien voy a ingenier yo yo dije que yo iba a comprarme el game boy en la que se lo iba a comprar verdad verdad estoy a caché del c1 ahí déjame ver lo que cogí el de char y sal así que él me hizo mira la cajita de char y tal le quedó brutal mira también mandó pa'l de piquete seguro esto ven y la bebé la bebé la bebé la bebé está bello bello te digo que de este hombre le metió un detalle y un cariño a este tiempo y él lo restauró completo o sea que tiene una pantalla completamente nueva se besó la batería recargable que recarga por el puerto de carga y carga por usb o sea que la verdad que todo lo que él dijo en la entrevista que el día completamente eso es el hecho de lo que es lo que dijo el hecho estamos aquí habitando papi yo está pasando ay dios mío no saludo el que en primer podcast bendito saluda y el combo ya yo firmé mi vídeo de un boxing oficial para mi canal así que vamos a estar viéndolo pronto por ahí para el pañito que va a tener ahí bien chévere su reacción y su unboxing a el nintendo que está haciendo mira vano es que te puedo decir estoy haciendo esto porque estoy haciendo algo bien chévere que más adelante van a dar los detalles van a tener aquí la exclusiva pero en el interín estaba jugando a pokemon unite me puse a jugar pokemon unite un poquito estuviendo de rango a ver si hacemos algo diferente y he estado jugando esto yo no sé cómo decirlo porque la verdad es que esto como parte me me da 23 o sea ok desde hace un tiempo atrás yo quería jugar este juego pero a mí siempre cada vez que le iba a jugar me daba sueño y en nada más y nada menos que está igual y yo había hablado de esto ya anteriormente acá habíamos tocó para luego cosas en el tema porque ahora mismo está igual y está número uno en ventas en el nintendo switch y en el steam se mantienen los top 10 jugados ahora mismo lo más brutal y eso que todavía no ha salido el update 1.6 en el switch que es el update nuevo ni en xbox ni en playstation solamente está en pc y este condenado está número uno ahora mismo en venta y siempre está en los top 5 en venta en la tienda de nintendo y shop por lo menos de américa qué pasa yo si soy sincero yo voy a comprar este juego hace mucho tiempo yo te puedo decir casi de hace dos años tengo que buscar a ver dónde yo puedo conseguir en nintendo donde yo veo cuando compré un juego eso saldrá o no de cuándo tendrías que checar en la tienda a ver cuándo adquiriste pero si fue online si fue online digital pero cuando fue que lo compré yo no tengo ni idea cuando compré este juego de starly wally pero lo que sí tengo que decir es que yo dije ok sabes que no puede ser que yo honestamente este juego no tenga el capacity de jugarlo sabiendo sabiendo que es bien jugado por un montón de gente y yo dije no no puede ser y sabes que me puse en metí mano dije yo voy a hacer lo posible por yo jugar este juego y entender qué es lo que tanta gente habla de starly wally porque miraba o sea llegó un punto dice como no puede ser que un simple juego farming tenga tanto que ofrecerle a todo el mundo caballo estamos hablando que está número uno en 20 en todo y todo el tiempo o sea es una cosa increíble y esa es que yo voy a hacer lo que tengo que hacer mano mira me senté yo dije yo voy a aprender a jugar este juego yo necesito entender qué es lo que hace starly wally starly wally como un indie tan exitoso pero hoy tengo que decir que mano de verdad que después que le metí tiempo me senté con calma empezar a meterle mano me ha juzgado el fucking pretty este juego me ha juzgado sí o sea de verdad de corazón un juego que llevo con él como dos años que lo compré me lo llevaba a los viajes y me daba sueño en el avión me lo ponía a jugar aquí en la noche y me daba sueño o sea increíble este juego es un rpg farming y toda la vuelta pero tiene historia y tiene como está como te digo esta progresión en la historia mientras los juegas me entiende y es algo que de verdad con toda honestidad pues me sorprendió yo no lo sabía yo pensé que simplemente en un forma y más y actos y toda la vuelta como típico survival farming que se ve ahora mismo pero este juego al tener una historia y tú puedes coger como que dos caminos en la historia ya lo hace como que pero si no sabía esto tiene looting tiene tú puedes tiene como que armas para tú en la mina minar y puedes jugar multiplayer y tú haces de todo mano o sea no será que en el pasado quizás lo jugaste en el momento equivocado y ahora era que le tocaba que la verdad yo siempre dije que el día que yo le metí o sea que yo iba a poder entender cuál es el el input que tiene pero la verdad es que no lo había hecho y no me interesaba hacerlo no me llamaba la atención hasta que recientemente el juego tiro lo que es el update nuevo y empecé yo decía ya hermano la verdad que este juego está en los tops o sea y oye sin hablar de más o sea este juego ahora mismo si continúa en steam por lo menos está igual y siempre se mantiene ahora mismo mira esto está en el top 5 mira esto está número 4 con 135 mil jugadores consistentes jugando el freaking juego o sea está brutal pero me entiendes o sea lo que tengo que llevar es que nada resumidas cuenta el juego está bueno la verdad es que me gusta un montón le estoy metiendo tengo en aloled lo tengo en switch lo estoy jugando ahí estoy en el lot de 1.5 y pico yo no sé que ya no es la que hay sigo jugándolo me gustó un montón y cuando venga algo nuevo pues pues lo cojo ahí mismo y sigo para arriba no sé mano tú sabes porque yo te pregunto si lo jugaste quizás en el tiempo incorrecto en aquel momento y es que a mí me pasó algo similar con un juego que todo el mundo conoce con gorro cual del 2018 de verdad o sea el que yo fanático full de gorro cual que me encantaba la franquicia cuando me compré originalmente el gorro cual del 2018 no me gustó para nada yo estaba como que qué es esto es como que esto no es gorro cual yo estaba como que este juego no es gorro cual y así estuve como más de un año hasta que un día yo estoy hablando con profe y yo le digo mano tengo ganas de jugar un juego que sea bien heavy en historia que un juego que me enganche que yo esté todo el tiempo pegado a la historia y él me contesta como que y porque no le das un segundo chance a gorro cual y fueron como dos años después por lo que estamos hablando como más o menos los tiempos de la pandemia en el 2020 por ahí y yo como que sabes que ya ha pasado como dos añitos porque porque no y me puse a jugarlo y como que ahí me envolvió porque era lo que estaba buscando en ese momento quizás cuando tú empezaste a jugar stardew valley no era lo que estaba buscando en ese momento y lo que le metieran cinco minutos loco no le metía tiempo porque no me interesaba y lo compré porque estaba en especial en ese momento como en 10 pesos y dije yo lo voy a comprar porque está en oferta y este juego nunca lo ponen especial por todo lo que vende y le metí pero no me interesaba no es hasta ahora que estoy buscando el porqué al hype que yo digo sabes que vamos a darle pero oye si nos estás viendo y no nos escucha y toda la vuelta y te ha pasado eso con algún juego dime déjame saber no sé si soy yo es la que hay pero escribieron los comens y toda esta vuelta verdad no pero en verdad que que a veces no 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 me pasa que que tengo un juego hace tiempo ahí no me interesó para nada jugar de momento me pescó el interés por jugarlo y le meto mano así que eso es lo que hay ni modo ni modo por eso que si alguna vez ustedes han tenido algún juego que no les gustó un inicio y cuando estés buscando algo que jugar chequeate ese backlog que tiene dale un segundo o tres a cualquier juego hay probabilidad de que tengas algo ahí que me vi después de pique te va a meter otro juego que estoy así y no le metió mano por por lo mismo es sino blake único el 3 cuando yo me anima y tenga el tiempo a meter ese juego yo lo yo te aseguro que yo lo voy a hacer pero todo el mundo habla de ese juego como uno de los mejores alpí todos los tiempos así que lo dejo ahí ay dios mío qué más viene por ahí sigue y zumba qué qué más viene por ahí habíamos hablado ahorita de algo que es lo que viene zumba zumba ah bueno de lo que viene por ahí a ver y hay uno que me tiene un poquito preocupado y un poquito emocionado a la misma vez yo creo que siempre es el sentimiento que tengo con star wars porque sería star wars outlaws y es que ese juego se ve brutal me tiene como que intrigado pero a la vez que yo veo el logo de ubisoft me preocupa un poco me voy a explicar me voy a explicar antes de que me caigan a pedrazo a ver a ver a ver a mí antes me fascinaba los juegos de ubisoft de que yo te jugaba los assassin creed de aquí abajo terminaba todo pero después de assassin creed 4 que será el de el no perdón el 3 después de assassin creed 3 como que he perdido un poco de interés en los juegos de ubisoft y he tratado de jugar juegos como far cry y todo pero que lo hace malo no entiendo no es que lo hagan malo es que como que todos los juegos de ubisoft tienen algo que los hace parecidos entonces tú sientes que estás volviendo a jugar el mismo juego todo el tiempo me pasa mucho eso con los juegos particularmente de ubisoft ok ok pero tengo algo de esperanza con este juego a pesar de que la gente quizás ha estado criticando un poco la estética de la de la personaje porque no se parece nada a la actriz que le da voz y le da vida al personaje pero para mí si la historia está y si el juego está completo it should be fine should be fun ok y que de que trata este juego pero ahora mismo si tú miras es como que en los tiempos de de cuando el imperio está gobernando ok o sea que estamos hablando de la trilogía original en esos tiempos ok de los rebeldes ok y como que básicamente es una historia que ella es como un bounty hunter como lo era Han Solo ok so tú vas a tener un gunslinger si tú miras es un third person shooter ok de Star Wars ok 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 pero se ve bastante bien motivado por lo que puedo ver yo no soy de jugar juegos así tan storytelling como tal porque no tengo el tiempo para meterle tantas horas y brutal pero no se ve mal se ve par de cool de verdad me recuerda a lo otro hay una obra que es con el muchacho ¿cuál era? Star Wars Fallen Order y Jedi Survivor pero el estilo de juego de esos el doble life saber el estilo de juego de esos era más como parecido a los juegos Souls pero más simplificado esto es más como un shooter ok lo que me preocupa es que los juegos de Ubisoft últimamente se sienten como que un listado de tareas que tiene que hacer ok y como que tiene que hacer un montón de cosas cuando el mundo ha abierto entiendo yo aunque no suene popular hoy día me gustaría un juego más lineal ok que tenga la historia que juegue la historia se acabó y ya está pero y este empieza a meterle a Day One o vas a esperar yo creo que voy a esperar por lo menos a la primera semana sale 30 de agosto 30 de agosto sale el libro 30 de agosto yo voy a esperar la primera semana porque me tiene asustado si vamos a ver vamos a ver vamos a ver no se va a ver va a ver de cool por ahí viene más de cosas con Star Wars este año por lo menos va a haber movimiento de Star Wars viene la serie de Acolytes que estoy bien hoping ver esa serie a mi me gusta todo lo que es Star Wars yo he visto todo absolutamente todo todo lo de Star Wars todo lo he visto eh todas las series las películas todas las 1 a 9 todo 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 yo he visto todo freaking Star Wars todo pero en juegos no le meto a juegos no le meto a los juegos de Star Wars de verdad de corazón no no le meto a los juegos porque es que no tengo tiempo para eso estoy esperando a Star Wars Hunter que es como un flow maybe Fortnite ese tipo de flow así y Battle Royale a ver que tal ese es el que si le tengo interés los demás no le meto a mano nunca te llamó la atención no le meto a mano no de verdad que no bueno iba a comprar el de Battlefront Classy ese pero con tanto tanto regulo que hubo con ese juego cuando salió me desanimó y aguanté la inversión y lo dije cuando pongas a mitad de precio yo lo compro lo que yo compro es para Switch en verdad y no viene físico tampoco fue como que nada yo espero son 35 pesos está complicado así que espero por ahí oye en estos días está saliendo una serie nueva que yo no yo no sé nada de esto tampoco porque esto es nuevo para mí y es nada me tienes que traer review y by the way los juegos están en especial lo llevamos ahorita de casualidad ahorita que los juegos están en especial también así que si están buscando un jueguito de Star Wars digo de Fallout está en especial en 5 pesos creo que el 4 de 20 pesos está en 5 pesos entonces ahí puedes cachar ve acá viste la noticia que el jueguito de Sea of T obviamente eso se haya dicho ya que va a salir para Playstation y estaba creo que este fin se va a ir haciendo en beta si no más me equivoco estaban probando a ver qué es la que hay este juego va a romper en Playstation ¿sabes? mano sí tengo que decirte algo van a romper este juego ha sido tan bueno por tantos años consistentemente añadiendo contenido y ahora el 30 de abril abremos paso para que entren los jugadores de Playstation espero que se prevaren porque nosotros vamos a ir con nuestros barquitos allá con el barco de todo el mundo de Playstation ¿va a tener crossplay? yo entiendo que sí que el juego va a tener crossplay ya lo tienen entre PC y Xbox es un no brainer que ellos van a tener este crossplay para Playstation en verdad van a guisar porque este juego era bien aclamado porque lo trajeron también para Playstation porque yo tengo en Steam o sea yo yo jugué yo inclusive lo llegué a jugar en el Steam Deck en el día cero cuando me compré Steam Deck yo me compré si hasta cuando lo pusieron en el 20 pesitos y ahora verlo y está gufiado y ese juego está tú todo el tiempo online metido y los barcos tú ves la gente por ahí te hacen canto en nada me frustraba un poco pero con el Safer Seeds está chévere me vi después y vuelvo a meterle es que yo como que no lo entendía mano pero está cool para explicarle a todo el mundo lo que es Sea of Thieves porque si muchos han estado en Playstation quizás no saben lo que es básicamente es un open sandbox el juego no tiene una historia per se aunque ya le añadieron historias tú puedes jugar historias ahora de Monkey Island tienes historias de Piratas del Caribe eso tiene tus historias ahora esto parece bien Disney no sé tú no no es hecho por real es hecho por real pero cuando tú no jugabas el juego te daba ese feel como que era como bien Disney mano como si lo hubieses hecho Disney era un juego hecho por Disney no sé por qué pero me daba ese feel y las gráficas de agua son las mejores que yo he visto eso es cierto en cualquier juego y que esto por fin llega a Playstation que tú tengas ese open sandbox para tú hacer lo que te dé la gana pescar las misiones que tú quieras irte por ahí navegar los mares corillos a los amigos de Playstation bienvenidos vamos a navegar y el juego va a tener buenas ventas en Playstation te digo está bien preordenado este juego era un exclusivo que estaba nada más en Xbox y también en PC pero no estaba para nada en Playstation y yo creo que esos 50 millones de Playstation 5 creo que hay vendido por ahí hasta el momento si más o menos no me equivoco van a guisarse este juego porque este juego te digo el juego es bueno yo lo tengo el juego es muy bueno y con todos los cosméticos y todo lo que le meten esta gente por lo menos 5 millones de copias esta gente va a vender el cómodo el de ese juego van a ser chavos Microsoft y Playstation van a ser los dos dinero van a ser buen dinero de este juego este juego se va a vender muy bien le van a traer de todo tienen 3 paquetes ahí y este juego se ve brutal va a coger un auge bien brutal que bueno para que tú veas lo que a veces es un jueguito irte en multiplataforma o sea le da nueva vida si mano le da un nuevo aire el juego eso está bien brutal viene por ahí también a lo que tú estabas esperando que era el de Hellblade Hellblade todo se nos haga yo no sé nada de eso háblame ok el juego por no darle mucho spoiler a la gente es un juego como de acción pero tú no tienes nada de interfase tú simplemente te dejes te tienes que llevar dejar llevar de los cubes visuales porque el juego es como si tú estuvieras dentro de la mente de ella y ella tiene como que no sé si decir una enfermedad específica pero ella tiene alguna enfermedad mental donde ella distorsiona su realidad y tú no lo averigua tan directamente en el primer juego como hasta mitad que te das cuenta más o menos ya cerca del final del juego te lo confirma pero tú por el tiempo y te recomiendan jugarlo con audífonos el 2 es lo mismo porque tú tienes dos voces que te van hablando izquierda y derecha izquierda y derecha y el sonido del ambiente del juego tú sientes todo a tu alrededor y es bien recomendado que uses audífonos y es un juego que es bien heavy en la historia en combate no es tan difícil aunque dicen que el segundo va a tener más combate pero ves si tú miras eso que estás viendo ahí es puro gameplay lo que pasa es que tú no ves nada de interfaz tienes que darte llevar por todos los cubes visuales y de sonidos del juego este juego esto lleva anunciado un par de ratos ¿verdad? sí, lo han atrasado unas cuantas veces ok, se iba a preguntar porque yo he visto este juego anunciado para él o sea no sé si mismo no, bueno no en el mismo tiempo que Starfield pero como que no, pero yo diría que más o menos desde que anunciaron el Xbox Series X ya habían anunciado que este juego venía o le habían enseñado unos pequeños teasers y uno como que ok ¿para cuándo? y yo fui de los que jugué el primer juego en la pandemia en el 2020 eso llevo cuatro años esperando por esto lo vas a disfrutar lo vas a disfrutar sí, se fue como como Spooky yo no juego una vez papi yo ay, mira pa' allá mira lo es rey me parece Mortal Kombat ay, Dios mío la verdad que no la verdad que espero que lo disfrutes hermano en verdad yo no soy fan de esos juegos pero en verdad espero que disfrute y chon bien bruto y chon oye, un jueguito antes de pasar el temita que vamos a trabajar hoy este juego me tiene mojote tengo que decirlo y yo soy bien fan de lo que es eh mano Dragon Ball o sea, yo soy bien fan de esta gente yo no sé si esto se puede escuchar vamos a ver si es de aquí el de Dragon Ball es para ti si no, mano yo soy bien fan de este de este o sea, de este juego me gusta la serie y he jugado los juegos y los he comprado desde Super Nintendo brother yo jugaba a juegos de Dragon Ball Z en el Super Nintendo bien par de cool no me acuerdo ni el nombre Dragon Ball Legend no me acuerdo estoy por ver si lo consigo porque si no también puede ser Legend puede ser Ultimate Battle 22 si era de PlayStation 1 no, no, no yo no me acuerdo Udo Kai fue en PlayStation 2 era como con cartas pero yo jugaba Gameplay subía de level muy buen juego mano para Super Nintendo brother pero anyway este es Sparkling Zero este juego se ve bien par de cool este y mano de verdad que me tiene bien modi por fin por fin nos vamos a mover de Xenoverse porque mira que Xenoverse lleva tantos años que te puedo contar que profe y yo hicimos un clase corillo de baile de bingo bailando el bingo de Vegeta porque lo que me gustaba de Xenoverse yo espero que este tenga algo parecido como era un lobby todo el mundo se veía ahí todo el mundo se veía pues yo me quedé bailando el bingo bingo y de momento profe se para al lado mío y empieza a bailar el bingo de momento la gente online empieza a vernos hasta que se formó un ponche bien grande de gente bailando el bingo que duro que brutal yo espero que este juego aparte de que el combate se vea así de brutal se juegue brutal tengo que hacer un juego online también pero Dragon Ball Xenover me gustaba porque era Flow MMO yo lo compré para el Nintendo Switch y tú veías a la gente por ahí caminando también en su propio avatar que lo diseñaban no sé si van a hacer como eso o van a hacer más historia o estos ya más peleas full float como Fighter Sea es este tipo de estilo así este me parece mucho a lo que era Dragon Ball Tenkaichi de hecho el nombre original antes de que se llamara Sparking Zero era Tenkaichi 4 de momento ellos cambian el título como que el título se transforma y se convierte en Sparking Zero va a ser de la serie de Tenkaichi va a ser ese person así que tú vas cogiendo volando por el mundo va a estar yo estoy bien hype con este juego pero te voy a decir algo voy a decir esto y no quiero verme haters pero este tipo de juego a poder jugarlo es una consola que no sea el Switch porque yo jugué el de Dragon Ball y Kakarot y jugué también el otro el de ¿cuál es el nombre? Xenoverse también lo tengo tengo Fighter X y también compré Xenoverse vamos a hablarte claro todos los juegos de Dragon Ball que han salido para el Nintendo Switch los he comprado Kakarot después lo vendí lo compré físico y después lo vendí pero Dragon Ball Fighter X me acuerdo una vez que lo pusieron bien barato yo lo compartí en mis redes sociales y yo dije mira este juego está en 4 pesos algo así era cómprenlo y todo el mundo se lo compró y después yo dije vamos a jugar ese juego hoy en directo y todo el mundo se metió a jugar en los cantazos so está cool y obviamente Xenoverse 2 pero Xenoverse también ya es un jueguito un poquito viejo y le han seguido metiendo contenido a ese juego ¿sabes? hablándote claro así que le metieron mucho es que volvemos a Flow MMO estando en el mismo Hot World ¿sabes? estaba gufiado tenía mucho contenido y la verdad que estos juegos Dragon Ball se mueven muy bien tienen buen público yo me acuerdo que hasta un momento yo no estoy loco creo que fue Winter Clash que llegaron a poner los juegos de Dragon Ball Fighter X o uno de esos eventos lo hicieron yo me acuerdo que competía el nene de Draco ¿qué tal? sí el Fighter Z que jugaba súper duro sí no estoy loco no estoy loco sí sí no estoy loco saludo no estoy loco así que nada esta parte de cool este es el juego que estoy también esperando y aunque no venga para Switch yo creo que va a venir para Switch yo no sé si va a venir para Switch yo estoy aquí hablando de mirar si dice Steam Xbox PlayStation no vi el logo Nintendo no vi el logo Nintendo pero maybe puede venir para el próximo Switch 2 pues me viste el juego demanda más anyway no creo que lo compro en PC olvídate si cuando salga que día y tú sabes mira por último so hubo una noticia que estuvimos tocando en estos días que estuve que es la que la puse en mis redes sociales y sigue nos va a leer lo que dice mira a ver si lo logras leer estoy viendo tus notificaciones un poquito más ok mira a ver nintendo intenta cerrar los servidores de Splatoon para Wii U pero un jugador permanece conectado impidiendo cerrarlos para siempre no se sabe por qué pero lleva tres días conectado al lobby de un server que debió estar cerrado ok yo te tengo una pregunta para empezar por aquí ok nintendo puede quiquearlo el server y cerrar el server para siempre y por qué tú crees que no ha pasado porque yo sé que ayer yo sé que estaba todavía conectado al servidor yo pienso que es más por cortesía porque no vaya a perder data o algo este muchacho que está aquí lo estaba haciendo es más vamos a ver yo creo que nintendo te quiquea del server yo creo que la manera en que ellos tienen el server te podía banir del juego y creo que por eso es que no lo han hecho esa es mi teoría de que si nintendo es el que te quiquea del server puede ser el que te banir del juego y no quieran eso es mi teoría ok o porque simplemente mirar a los 4 shutdown y sácalo a todo el mundo ya o sea que pueden hacerlo pueden hacerlo el por qué no lo han hecho yo creo que es más por una cortesía al jugador como que es una historia inspiradora como que tú ves que mira aquí soy el último jugador que queda quizás lo que le queda a nintendo es un solo servidor ya abierto y como que no les molesta dejarlo ahí encendido en lo que él se desconecta ok ok estoy chequeando aquí ok estoy chequeando acá lo de lo de el chamaco ok mira mira ok 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 lo encontré lo encontré lo encontré el decía obviamente verdad no 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 estaba o sea él no o sea lo que no entiendo es realmente el servidor no 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 pueden tumbar los servidores si ha estado conectado o que tú crees que esté pasando aquí no sé no sé no sé pueden el por qué no lo han hecho me evade porque si yo fuera por ejemplo mira yo tengo un servidor de Powerwall un ejemplo ok ok yo puedo ahora mismo tengo un par de panas que están jugando ahora mismo mientras estamos hablando ok 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 yo puedo simplemente ir clic el programa y se acabó se acabó y se acabó para afuera porque eso no ha pasado yo creo que Nintendo no quiere la mala publicidad honestamente ok de que digan kikearon al último jugador y los forzaron a cejar el servidor ok creo que es eso ok porque es que el por qué no tiene ninguna razón no tiene ningún motivo de tú decir simplemente bye y ya como que no quiere mi teoría es que no quiere la mala publicidad y quizás no le está costando tanto dejar un servidor abierto en un solo pero entonces por qué no no pero entonces por qué por qué tú crees que esto se lo cierra mano por qué tú crees que los servidores de Nintendo Wii U y los servidores de Nintendo 3D entonces Nintendo SIS R todavía había gente que los utilizaba costo esa es la única palabra de verdad costo porque para mí tú sabes que hay costo de mantener los servidores tenerlos al día darle mantenimiento ok y entonces si te estás preparando para una nueva generación claro en primera quizás necesitas los servidores claro para usarlos entonces para Switch y quizás los servidores más nuevos que vayas a hacerle deploy y los vas a usar para la nueva generación o sea que si en algún momento dado vemos como que hay una limpieza de servidores random en el Nintendo Switch como que mira hay un maintenance intenso van a haber una hora que van a estar apagados puede ser que estén rotando lo que están yo no creo porque también el Switch corre un montón de gente en los servidores eso no es que son dos el Wii U lo que había eran mil gatos mil personas pero ajá me siguen pero ajá y sí oye pero había gente jugando no es broma no es broma so no sé yo estoy bien modi con el tema de que esto esté pasando ya porque lo que se da a entender es que si estamos en el momento de que estamos ya rotando la vuelta estamos eliminando ya lo que no se usa ya ya estamos sacando lo viejo lo que está obsoleto y entonces ya pronto el Switch ya que al 3-4 años va a pasar lo mismo corillo ahora a mí me gustaría que Nintendo permitiera que la gente entonces que quiera correr un custom server ya que no le está dando support hay gente que ya está intentando correr servidores custom para Wii U para que muchos juegos no mueran claro que Nintendo lo permita pero Nintendo rápidamente también está tumbando esos servidores vamos a ver yo creo que ya esto da a entender que viene el quito nuevo por ahí lo que puedo pensar es que bueno de verdad que bueno inclusive te voy a decir esto habían prometido una de las personas que estaba diciendo como que iba a salir un directo ahora en el mes de abril envió luego un mensaje por ahí se eligió en las redes sociales que dijo como que mira no había dado de mala mía como que esto se canceló no va a haber ningún directo en abril maybe para junio en todo caso junio o julio pero por el momento Nintendo no va a haber no va a ser ningún ningún anuncio de directo ahora mismo y obviamente tiene bases sencillas porque a lo mejor de que el próximo juego grande de Nintendo es Paper Mario significa no tienes nada que no hayas anunciado todavía exacto quizás no está ready para anunciar nada todavía claro no ahora viene Paper Mario y eso es un juego que va a vender porque yo inclusive yo lo voy a o sea yo lo quiero porque yo nunca lo jugué ¿me entiendes? esta es la primera vez que lo voy a jugar y esto es un remake 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 o sea que supuestamente le añadieron más contenido de lo que se rumora en las redes sociales pero luego de ahí tenemos Luigi's Mansion en el mismo junio o sea que por lo menos hasta junio tienen juegos ¿me siguen? que debe venir un Nintendo Direct entre junio y julio igual que Pokémon debe pasar que tenga un Pokémon Presents eso es de seguro pero ya dijeron como que mira en verdad por el momento no va a haber nada ya hablaron claro lo dijeron así que no se sabe si era un fake news o que es la que había pero lo que se rumoraba ya se canceló pues ya eso está apuntando a que ellos se están preparando tanto lo de los servidores como esto de que no están tirando Direct por el momento es que están ya preparándose para el año que viene para lo más probable para la consola si no obligado obligado y te sigo honesto ahora mismo uno de los que viene próximo en este mes es el que es como en el agua tú estás sumergiéndote tiene como online puedes jugar como 30 jugadores algo así y todo el mundo nada y descubrir cosas a la misma vez y eso es lo que viene ahora en este mes de mayo incluyendo Paper Mario así que hay mucho por decirle una manera aunque no tenga tanto nombre pero hay muchos jueguitos que están saliendo ahora mismo y que están en esa vuelta así que yo te sigo en esto yo me voy a entretener con Starly Walling le voy a seguir dando porque es el que me llama la atención en estos momentos y mano rogándole a ellos que en algún momento tienen Jorona y Sillson ahora es el momento también de darle chance a muchos juegos indie que quizás te llamaban la atención y nos habías dado el chance aprovechar este año que no vienen cosas tan grandes y ir para atrás a ver qué juego quizás pichaste porque quizás en ese momento habían un montón de juegos este es un juego también que no hemos visto nada de él hace tiempo pero creo que hay rumores por ahí ya como que se movió el agua sobre este juego yo creo que este juego en este verano tenemos noticias es lo que yo tengo entendido lo que ya todo apunta es que parece que Microsoft hace una presentación en verano y este juego va a ser de los principales showcases que va a tener este año en verano es lo que se rumora sobre Hollow Knight Sillson este juego lleva años en desarrollo pero le hemos hablado varias veces parece que este juego decidieron meterle más tiempo más contenido hacerlo más largo esto es el más reciente que te encontraste ¿verdad? porque se ve como que el combate es más variado que el de Hollow Knight original se ve como que está haciendo más el monito ¿cuánto tiempo tiene? este trailer es de Nintendo Switch que lo anunciaron en el E3 yo creo que este fue de E3 no estoy ni seguro esto fue para febrero 2019 déjame ver sí no 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 obviamente ¿cuánto tiempo llevamos sin un trailer nuevo de este juego? para que estoy diciendo ese juego yo lo jugué en el E3 2019 ese demo de ese juego ese mismo yo creo que el último que salió es este trailer que está aquí ahora mismo que fue para Xbox directamente es lo más reciente que hay sobre Hollow Knight Silkson eso es lo que hay ese juego lleva tanto tiempo un nuevo trailer después de cuatro años por decir eso no se veía en el trailer anterior ¿entiendes? tienen que ir a ellos pero que el jueguito mueva porque juego con mucho nombre y mucho mucho sazón a ver qué tal qué contenido le añadieron porque pues obviamente tardaron un montón en desarrollarlo así que no sé pienso que me viola agrandaron en el juego le metieron más cocina para hacerlo más dinámico y lo cogieron con calma acuérdate que ahí Microsoft está poniéndolo chao Microsoft es el que está soltando el billete en este juego para tener la autoría así que Microsoft se ha puesto bien adelante en lo que tiene que ver poquito a poquito con los juegos yo creo que la derrota de este año de esta generación mejor dicho nos ha impulsado a ellos quizás a querer hacer algo más allá la generación que viene con los juegos yo los veo bastante en el long way salen bien y están haciendo buenas movidas me hablo de Sea of Thieves a mí eso de Sea of Thieves me llamó mucho la atención de todo corazón así que ahí tiene unos juegos indios para que los pruebe mira Joronray es muy bueno metele mano Stardew Valley es muy bueno metele mano hasta Color de Lamb que esta gente sigue metiéndole contenido a este juego al Garedowski igual metele mano son buenos juegos indios que son de verdad para mí Flow AAA juegos excelentes que han hecho y los han desarrollado y han vendido a fuego y a veces lo bueno es que los indicos están un poquito hasta más baratos con juegos AAA y de esas cajas bueno inclusive mismo Stardew Valley vale 15 dólares digital en Nintendo Switch por lo menos y Fisikin está en 40 pesos y me interesa conseguirme lo físico aunque tú no lo creas me lo estoy considerando conseguirme lo Fisikin así de jukeado estoy papi yo con Color de Lamb a tal punto que le estaba preguntando a Ticha dónde conseguir el plochi que ella tenía de ya me dijo la tiendita y todo para buscarlo después porque ese juego está exagerado ese juego le metió un montón de horas en el Steam yo te voy a enseñar algo y con esto vamos a cerrar y tú me vas a decir si has visto algo de noticia si has sabido algo más o no si que ha pasado y es sobre este juego déjame saber si tú sabes algo sobre este juego vamos 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 tú me vas a dejar saber si tú sabes algo de este juego lo anunciaron zumbaron y ahí quedó no sé nada y de verdad que se ve esto jueguito cuando salga va a romper a ver si puedo vamos a ponerle sonido vamos a ponerle sonido ¿qué es esto? déjame ver estoy tratando de adivinar desde ahora sin haber visto nada porque es que parece algo como si fuera Kingdom Hearts the heart ¿cuál fue este? ese es Kingdom Hearts ¿verdad? me miro a Sora ahí ahí está ¿qué va a pasar con este juego mano? pues no sé acuérdate que el Kingdom Hearts 3 tuvo tantos años de desarrollo imagínate cuántos años más va a estar en 4 ella esta gente se toma estos juegos con calma y yo hay muchas teorías por ahí de qué fue lo que pasó con Sora si Sora murió si Sora simplemente cayó en otro mundo porque esta escena se ve al final de Kingdom Hearts 3 ok ok yo no he jugado a ningún juego de Kingdom Hearts no sé nada de estos juegos nada cero yo lo que he jugado en un orden tan air es de que Solven se enojaría conmigo de verdad él es bien fanático de Kingdom Hearts pero este juego se ve que va a ser la hostia brother o sea esto viene che digo y esto es un trailer de hace dos años atrás no sé cómo hayan avanzado me vi esto es un early build ¿sabes? ¿me sigue? sí, sí pues fíjate y esta ciudad se veía al final de Kingdom Hearts 3 de verdad sí porque Sora despierta en esa ciudad en ese lugar ok nadie sabe entonces todo el mundo está como que que pasa la historia del juego entonces porque Sora está aquí porque Sora está en este mundo que se ve tan parecido al nuestro ok como que está vivo Sora o esto es un mundo después de de morir y se ve brutal la acción se ve brutal pero come on Square ¿dónde está el juego? bueno bueno ahí estamos lo vi quería traerlo porque verdaderamente sé que es un juego que mucha gente se va a esperar en ese momento cuando salga y no se sabe nada si alguien sabe información su mano ahí y si creen que este juevito va a romper pues Kingdom Hearts tiene nombre brutal hay mucha gente que me ha dicho que el 3 no les impactó tanto pero yo habiéndolo jugado a mí me encantó el 3 pero pues yo jugué todo en un orden bien alcalde ¿lo tirarás en el Nintendo Switch? el 2 cuando salga el 2 fíjate sería contra que el 3 está difícil en el Switch el 3 está difícil porque yo te diría que la colección del 1 y el 2 ya está en el Switch sí, creo que estaba en Cloud Version creo que hay una colección o algo así que está todo en Cloud me hubiese gustado si hubiese estado Physique y yo me tiraba pero estar en Cloud me limitó demasiado este es un juego que Kingdom Hearts es un juego que encaja tanto con la filosofía de Nintendo de verse familiar de verse brutal y me sorprende tanto que no le den tanto cariño en Nintendo bueno lo dieron lo pusieron Cloud Version y toda la vuelta y está disponible para que tú lo puedas jugar ahí pero como te dije no o sea lo compras Cloud se llama esto que está aquí esto va a salir como en Euro de Europe UK pero ven es esto por lo menos esto es lo que está en el Switch en el Switch 1.5 o 2.5 creo que esto es lo que está no sé si el 3 no tengo idea trae todos estos juegos pero es es Cloud sí, pero que es Cloud el problema que yo tuve con Cloud y es que yo solamente he probado de un solo juego Cloud y era el de ay este jueguito ¿cómo se llamaba? de Remedy que está en el mismo mundo que Adam Wake se me fue el nombre de momento pero en los comentarios me corregirán pero ese juego ah Control que me acordé este que estaba más que Cloud Version y yo tenía tanto problema que entrando al intro ya Nintendo me decía tu conexión no sirve para esto bro entonces ¿qué tú haces jugando esto? salte salte lo vas a jugar al final del día obviamente tenemos la opción de por lo menos poder jugarlo pero yo no soy fan de comprar un juego para jugarlo en el Cloud o lo compro fisiquín o digital pero por lo menos tenerlo grabado y en el sistema no queda falta estar en la red conectado para poder jugarlo Flow MMO pero ni MMO así que imagínate entonces en el futuro Nintendo mejorará los juegos que sean de nube entonces vamos a ver como ha hecho ya PlayStation y Xbox es una buena inversión han demostrado aquí Microsoft y Sony Nintendo puede invertir un poco más en la infraestructura de internet de ellos debería vamos a ver hopefully Nintendo se puede para la huelga y nos impresiona con el Nintendo Switch top eso es lo que esperamos Corillo suma a mesías y nos vemos siguiente mira Corillo me pedí a conseguir como CJ Tactical Gaming por todas las redes sociales Facebook Instagram Twitch Youtube así que Corillo CJ Tactical Gaming nos vemos en buscar por ahí en dos días como Karian Gamers PR en todas las redes sociales gracias a un millón por haber visto este podcast recuerda dejar ese like compartirlo con tus amistades y comentarnos que opinas Nintendo debía haber cerrado el Wii U y los servidores de Wii U 3DS ahora mismo o debieron haberlo dejado prendido si eso no es que sea un costo brutal no sé dime en los comentarios una pregunta y que te dejo ahí dejamos con eso ¿sí? ¿verdad que sí? bueno pero nos vemos Corillo Zumba nos vemos bye y suscríbete